Víctor Sandoval, en Sábado Deluxe, en El amor antes era de empujón y váter. Ahora me aburre. El que fuera presentador reconoce que aún vive las secuelas de su fallido matrimonio con Nacho Polo. Víctor Sandoval decidió sentarse el 19 de mayo en el plató de Sábado Deluxe y abrir su corazón a los espectadores. El presentador y colaborador todavía se siente dolido por la deslealtad de su expareja, Nacho Polo, lo que puede que sea una de las secuelas que le ha llevado a no encontrar a alguien con el que compartir su vida. Jorge Javier Vázquez fue el primero en bombardear al colaborador con preguntas sobre su situación personal, ahora que viene en el verano, tienes ganas de enamorarte, y su compañero sin dudar confesó, no, me da mucho miedo. Cada vez que conozco a alguien estoy con la canción de Alex Ubago me muero por conocerte, me ilusiono y luego empiezo a verle lo malo. Los detalles de los demás no son como los que uno espera sentenció el que fuera presentador del programa Mama Mia, para continuar diciendo, yo me entrego, y como me entrego pues soy muy exagerado para todo. Tras la pregunta de Lidia Lozano de si le siguen tirando los tejos en las discotecas, Víctor Sandoval hizo balance de su época pasada y la actual, yo antes era de empujón y al váter, eso ya me aburre. Ahora me apetece conocer a la persona. Mensaje para Nacho Polo Tras perder la batalla judicial contra su exmarido Nacho Polo, al desestimar el juez la demanda que interpuso para recuperar la mitad del patrimonio que le correspondía, Víctor Sandoval aseguró en DILAX que alguien ha mentido al juez al decir que no había bienes a repartir, y que lo va a pagar porque como aseguraba el colaborador, con la espada y el machete de Francisco, supervivientes 2018, voy a defender lo que es mío. Gracias por ver el video.